¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Él es David. Y ella, Antonella. Y juntos somos... Two Lost Bears. Y en esta oportunidad vamos a hacer un video que nos han pedido varios de nuestros suscriptores. ¿Y cuál es? Video reaccionando a Contigo Perú. Ajá. Vamos a verlo. Como algunos de ustedes ya saben, estamos escribiendo una canción en agradecimiento a Perú. Y a raíz de esto, que comentamos esto en nuestro canal, muchos de ustedes nos sugirieron que reaccionáramos a la canción de Contigo Perú. Quizás un poco también para que la escucháramos y nos inspiráramos en nuestra escritura y todo esto, ¿no? La verdad es que en la canción, cuando ustedes nos sugirieron que escucháramos Contigo Perú, ya nosotros teníamos escrita nuestra canción, pero igual nos gustó mucho la idea de reaccionar a ella, ¿no? Cabe destacar que, bueno, no la hemos escuchado, ¿ok? Por eso se llama video reacción. Exacto, la vamos a escuchar por primera vez. Vamos a escucharla por primera vez. Y, bueno, dato curioso es que esta canción es considerada como el segundo himno nacional de Perú. Ajá. Entonces, bueno, nos llama mucho la atención escucharla y reaccionar ante la canción. Exacto. La canción fue escrita por el compositor Augusto Polos Campos y fue el mismo compositor que hizo la canción y se llama Perú. Otro dato curioso de esta canción es que fue escrita en 14 minutos, o sea, imagínense. Y no solo eso, sino es que la escribieron en la factura de un café, ¿no? Fue la... Ajá, en la factura de un café. O sea, imagínense eso. El compositor Augusto, él tenía 15 días para escribir la canción, pero la verdad es que fue tan fácil para él escribirla que, como dice David, la escribió en tan solo 14 minutos. ¿Cuánto duramos nosotros escribiendo, o tú? Un día, pero yo tenía una previa. Vale. Entonces, de verdad que escribir una canción en 14 minutos, pues vaya, tiene que tener un gran talento, ¿no? Para escribir y componer. Lo más seguro tenía mucha inspiración, pues el Perú le habrá dado mucha inspiración. Claro. Luego de haber sido compuesta esta canción, fue grabada después por el legendario Sambo Cabero y por Oscar Avilés. Lo que la convirtió en un gran éxito. Esta canción fue la que acompañó a la selección peruana al Mundial Argentina de 1978. Exactamente. Dicen que esta canción es tan emotiva que ha logrado hacer llorar hasta sus propios intérpretes. Así que vamos a ver qué tal. Ahora, el video que vamos a estar reaccionando es un en vivo de esta canción. ¿Ok? Entonces, empezamos. Cuando despiertan mis ojos y veo... Que yo sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Tú sí eres grande y siempre lo seguirás siendo. Porque todos estamos contigo, Perú. Sobre mi techo yo llevo tus colores y están en mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos que al fin creó. Se uniraremos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Perú. ¡Wow! ¡Qué sentimiento, la verdad, que le ponen al cantar! Sin duda es una canción bastante emotiva, con un sentimiento bastante fuerte. Se nota que ha sido escrita justamente con esto, con muchísimo sentimiento. Con mucha pasión. Con mucha pasión, exactamente. La verdad es que es muy bonita, muy bonita. Comenzando me dio incluso piel de gallina. La verdad que se siente el sentimiento. Sí. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. ¡A triunfar, peruanos! ¡A triunfar, peruanos! ¡A triunfar, peruanos! ¡Que somos hermanos! ¡Que somos hermanos! ¡Que somos hermanos! ¡Y se hará victoria, no está la gratitud! ¡Vamos, Arturo! Quisiera darte mi vida... Y cuando me muera... ¡Tené el olor de unirme en mi tierra contigo! ¡Contigo, Perú! ¡Yo quiero darte mi vida! ¡Y cuando me muera, unirme en mi tierra contigo, Perú! Es absolutamente increíble lo que, lo que, con la pasión con la que canta. Lo que transmite. La letra es súper hermosa y la verdad es que, ya entiendo, ¿no? Porque es que la toman como un segundo inda nacional aquí en Perú, ¿no? Sí. La verdad que eso transmite energía, pasión, sentimiento. O sea, yo creo que todo lo describe en esta canción y la verdad como lo canta ese señor. Yo creo que no hizo falta ni siquiera los micrófonos. Sí, 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 la verdad. O sea, wow. La verdad que... Todo se empare y aplaude. Sí, claro, como lo canta ese señor. Sí, 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 sí. De verdad, sentí un poquito, exacto. Mudo en la garganta. 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 La garganta. Mudo en la garganta. Mudo en la garganta. Mudo en la garganta. Está en un buceo. No sé. Quién sabe. Quién sabe. No creo, pero no sé. Todo puede pasar. Imagínese. En una factura. En una factura de un café. Wow. Es un gran dato eso. Pero bueno, de verdad que agradecemos al que nos recomendó, a los que nos recomendaron reaccionar a este video Como decimos, nunca lo habíamos escuchado, es raro que no lo han puesto nuestros amigos Sí, verdad, nunca nos han dicho nuestros amigos que lo escuchemos, pero la verdad que sí, muy bonita Pero bueno, espero que les haya agradado esta reacción, bueno, si quieren que sigamos haciendo estas reacciones Entonces bueno, nos vemos una próxima Comenta y bueno, ya sabes que si quieres escuchar nuestro tema musical, en agradecimiento a Perú Suscríbete porque no sabemos cuándo Para que te avise y bueno, nada, para que puedas estar pendiente de cuándo subimos el tema Porque a estas alturas todavía nosotros no sabemos cuándo vamos a subir la canción Entonces, nada, chicos, muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video ¡Nos vemos!